¿De seguro usted se ha encontrado en un día de tormenta con esos inmensos camiones removedores de nieve? ¿Cuánto sabe del trabajo que realizan estas personas encargadas de hacer que las carreteras estén seguras y sin riesgos para conductores como usted o como yo? Samuel Rivera realizó un recorrido con ellos y nos presenta esta siguiente exclusión. Samuel, ¿cómo es el día a día de estos conductores de camiones removedores de nieve? Gracias, Juan Carlos. Estos son los vehículos o palas mecánicas que sirven para remover la nieve de las carreteras ante acumulaciones en una tormenta. La preparación de cada uno de estos conductores no solamente tiene que ser óptima, sino preparados también para enfrentar adversidades. Así se prepara Santiago García. Él trabaja para el Departamento de Transporte de Colorado y hoy su labor consistirá en remover la nieve de la carretera. Para él una tormenta no es un trabajo pesado. Dice que se trata de un trabajo para dar seguridad a los conductores de la Interestatal 70 que transitan por esa vía en medio de las adversidades climatológicas. Lo primero que hacemos es miramos a ver cuánta, pues tratamos de ver cuánta nieve va a caer y a qué horas para así tener todas las camionetas ya listas. Y así las llenamos con el Ice Slicer, que es lo que usamos para echar cuando, para que no se haga hierro en la carretera. En un recorrido que realizamos dentro del vehículo de Santiago, pudimos darnos cuenta que remover la nieve con esas palas hidráulicas no es un trabajo fácil. Nosotros nos encargamos de tratar de quitar toda la nieve de la carretera. Después echamos material para que no se haga hielo en el agua. Según nos dijo, el vehículo que incluso transporta sal y arena especial para evitar que la nieve se acumule en el pavimento y con las frías temperaturas se transforme en hielo negro, pesa alrededor de 15 toneladas. La pala del frente es este botón que está aquí, el primero, y luego también tengo una pala en el lado y esa la controlo con este, que está aquí. Omar, ¿puedo despejarme mi hielo? Y ahorita lo que estoy haciendo es, estoy bajando la pala del lado. Sidot, en este día de tormenta invernal, lanzó a la carretera 80 vehículos removedores de nieve. Cuando estamos limpiando la carretera, tenemos riesgo de pegarle a un carro o si no estamos echando bastante material, cuando vengamos la segunda vez podemos resbalarnos, podemos chocar. Y para terminar nuestro recorrido, algo que debe llevar a la reflexión, si es que usted al conducir se encontró con uno de estos vehículos limpiadores de nieve. Más bien que nomás nos den el espacio y nos dejen trabajar a gusto para que ellos no vayan aquí a resbalarse. Juan Carlos, esto ha sido una muestra solamente del trabajo que ellos realizan, así es que el mensaje a cada uno de los conductores es, cuando vea este tipo de palas mecánicas trabajando en la carretera, respete a cada uno de estos trabajadores. Es por seguridad, no solo de usted, sino también de ellos. Esa es la información que les tengo, retornamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Samuel, y saludos a todos esos conductores hispanos que colaboran con la limpieza de las calles cada vez que hay una tormenta. Y recuerde que con las bajas temperaturas, el hielo negro es sumamente peligroso en las carreteras. Para estar bien informado sobre las condiciones de las autopistas, puede ingresar a la página de internet somnoticiascolorado.com, diagonal tráfico. Ahí encontrará las cámaras del Departamento de Transporte de Colorado, con toda la información para que tome sus debidas precauciones. Gracias.